Deveta, todo vamos a bailar, monta en las especias te hacía bonita, deveta, todo vamos a gozar. Un pesito para el centro, un pesito para atrás, un pesito para el centro, no te abone nada más, un pesito para el centro, no te abone nada más, un pesito para el centro, un pesito para el centro, Esa es la vida bonita, cantosa baila Cállate la landonosa bonita la dolocosabailadas Como un pesito para el áfrie que limpacito para adres De la alito de la alito media vuelta en mi cama Así no pa' delante de un pacito para atrás De la alito, de la alito media vuelta en mi cama Domingo por el áfrie que limpacito para atrás Deladito, deladito, media boca y nada más Pasito para ver, pasito para ver Deladito, deladito, media boca y nada más Pasito para ver, pasito para ver Pasito para ver, pasito para ver Demadito, deladito, media boca y nada más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video